Que yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío, y suena la siree. Eso está lindo, eso está bonito porque él no la hace siree, sino siree, que no la hace constante. Qué lindo, la primera vez que la escuché yo también. El patio está vacío, y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando y siempre me castigas. Nada, ya no queda nada, solo tu delirio. Tu ruido insoportable en el salón, no queda más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descansos. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. Solo. En mi vida. Está bonita esa canción.